¿Sabías que esto ya nos pasó antes? El 3 de octubre del 2019, el presidente Moreno declaró formalmente el estado de excepción en Ecuador debido a las grandes movilizaciones de miles y miles de ecuatorianos que no estamos de acuerdo con estas medidas antipopulares. Pero, ¿qué es el estado de excepción? ¿Y qué implica esto para el país y para todos los ecuatorianos? Bueno, pues para entender lo que está pasando en nuestro país, ahora mismo es necesario recorrer a un poco de historia. No te vayas, que lo más impactante está por venir. Al final de la Segunda Guerra Mundial, las naciones más poderosas del mundo crearon un nuevo orden económico, el cual tenía como sus ejes principales la creación del FMI o Fondo Monetario Internacional, una organización fraudulenta que supuestamente estaba encargada de mejorar la calidad de vida de los países en vías de desarrollo. El FMI, a través de préstamos y a nombre de un supuesto progreso, se adueña de los recursos naturales y de la economía de países con gobiernos corruptos como los que ha tenido y tiene Ecuador. A lo largo de la historia, Ecuador ya ha firmado acuerdos con el FMI, pero ninguno de estos mejoró la economía ecuatoriana y peor aún las condiciones sociales. Al contrario, puso al Ecuador, entre los años 1990 y 2003, entre los primeros lugares de inequidad del mundo, y lo mismo ocurrió en 135 países donde el FMI actuó, según este estudio académico. A pesar de todo esto, el gobierno de Lenín Moreno ha vuelto a negociar con esta organización fraudulenta y ha retomado el camino de beneficiar a los que más tienen y de empobrecer a las personas más necesitadas de este país. Desde su llegada al poder, no ha construido ni una sola obra importante. Perdonó 4.600 millones de dólares en impuestos a los más ricos y poderosos. Y a pesar de que el gasto público ha aumentado en mil millones de dólares, ha despedido aproximadamente a 23.000 empleados públicos solo hasta el momento. Excusado de una supuesta crisis que no es más que el resultado de no cobrarles a los que más tienen, a principios de este año, Moreno solicitó un préstamo de 4.2 mil millones de dólares al FMI. Hasta ahora, el FMI ha entregado alrededor de 900 millones y para cumplir con el préstamo, presentó una lista de requisitos al Estado ecuatoriano, los cuales deben ser ejecutados antes de que el dinero sea entregado. Por lo que el 1 de octubre del presente año, se propusieron las nuevas reformas económicas, las cuales se traducen en... El equilibrio de la masa salarial, es decir, una disminución del 20% de los sueldos de los contratos ocasionales del sector público, la aportación de un día gratis de trabajo a las empresas del Estado y la reducción de vacaciones de 30 a 15 días manteniendo la misma remuneración. Optimización cuidadosa y gradual de los subsidios de los combustibles En resumen, el combustible aumentó en 123% el diésel y el 25% el éxito. Repriorización de gastos y capital, bienes y servicios, es decir, disminución de inversión en salud y educación, que son los ejes principales de una sociedad. De hecho, ya para el año 2019, el presupuesto de educación se redujo en 145.1 millones y el de salud en 431.2 millones, si se compara con la proforma aprobada del 2018. Reforma fiscal, es decir, más impuestos para todos los ecuatorianos. Ante estas medidas que perjudican a todos los ecuatorianos, miles de personas han decidido salir a las calles a protestar. Sin embargo, los medios de comunicación, cómplices del gobierno, encubren la represión de multitudinarias movilizaciones indígenas, de estudiantes y de trabajadores. Frente a estas manifestaciones, el presidente Moreno ha declarado el Estado decepción. Entonces, ¿qué es? Pues bien, esto significa que el Estado puede suspender parcial o totalmente los derechos de los ciudadanos. En resumen, el 3 de octubre, Moreno declaró que suspende en todo el territorio nacional el derecho a la libertad de asociación y reunión de las personas a nivel nacional durante las 24 horas del día, la libertad de tránsito en caso de que se atente en contra de los demás ciudadanos, con excepción del transporte de las entidades de salud, seguridad, transporte militar y policial. Requisar bienes o servicios de cualquier persona. Esto, según el gobierno, se aplicará de acuerdo a la ley. De ser necesario, el gobierno utilizará todas las fuerzas militares y policiales para reprimir cualquier tipo de manifestación. Y si el cinismo no es suficiente, esto se pagará con los impuestos de los ecuatorianos, supuestamente con el fin de asegurar la integridad y los derechos de todos los ciudadanos. Y esto durará dos meses. Y por eso, hoy decimos... ¡Viva la revolución de los ánganos! Acaban de disparar una persona, hay un muerto. Y hay un muerto, Dios mío, hay un muerto de mi pueblo. ¡Hijo de mi pueblo!